Hola, le damos la más cordial bienvenida a este foro, foro aniversario por los 11 años de la Asociación Civil Medianálisis. Pues para todos nosotros, para este equipo que ha estado en Medianálisis, pues es motivo de orgullo tener a todos estos invitados e invitadas conversando el día de hoy. Les recordamos que estamos también por una transmisión en Facebook. Nos pueden buscar en la cuenta de Medianálisis en Facebook, www.facebook.com slash medianálisis barra medianálisis. El día de hoy, el día de hoy, pues con todos estos invitados, invitados que nos acompañan. Tenemos ya aquí en la sala a Yaya Anduesa, fundadora, quien está al frente del Servicio de Información Pública. A Héctor Escandel, quien es el subcomandante de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. El subcoordinador nacional de comunicaciones, Carmen Riera, quien es la gerente de proyectos en RUNRUNES, Omar Lugo, director de El Estímulo. Teníamos invitados también a Eduardo Ponte, quien me ha comentado que está bajo problemas eléctricos el día de hoy. Está tratando de ver si puede conectarse. Y tuve yo, debo decirlo, un problema con la agenda de César Batis, porque lo confundí a César. Y César se va a incorporar en algún momento de la conversación. En todo caso, pues les agradezco inmensamente que nos acompañen el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Básicamente hoy queremos sostener una conversación entre periodistas, no mirándonos al ombligo, pero hablando de lo que ha ocurrido en nuestras dinámicas de trabajo en este último año. La idea del título de esta conversación, de este foro que es Periodismo sin Pausa, apunta a que en medio de la pandemia, donde muchas cosas se paralizaron en el país y en el mundo, precisamente el periodismo fue de las cosas que no podía paralizarse. El periodismo no tiene pausa, aún en situaciones tan dramáticas, tan complicadas como las que hemos vivido. Y hacia eso apunta lo que queremos mostrar hoy, como medios, iniciativas periodísticas, personas que están trabajando para brindarle información a la sociedad venezolana, han seguido trabajando sin pausa en este tiempo de pandemia. No tengo, digamos, un orden en cómo vamos a hablar. Va a ser una conversación. Tengo algunas preguntas que espero sean preguntas generadoras y que podamos ir conversando. Tenemos todos el derecho de interrumpirnos, de intervenir, como si estuviésemos en una mesa conversando, sin que sea muy protocolar la cosa. Lo que quisiera comenzar es que cada uno me contara muy brevemente qué cosas han cambiado en su vida periodística, ya no hablando de los medios, en su vida periodística, qué cosas han cambiado en estos últimos meses. Que pudiéramos comenzar con alguna introducción muy personal de qué cosas han cambiado en su manera de hacer periodística, en la forma, en cómo viven el periodismo en estos últimos meses. Abierto a quien quiera, quien quiera abrir fuego. Estamos conservadores, estamos conservadores. Bueno, arranco yo pues. Oye, gracias Andrés ante todo por la invitación a conversar sobre, digamos, las grandes preocupaciones y los grandes temas que todos tenemos como periodistas. Además, a compartir con Héctor, con Omar, con Carmen Chu, que además siempre es rico podernos encontrar, aunque sea a través de las redes, ¿no? Ante tu pregunta, yo creo que, en mi caso, pues ha cambiado todo. Absolutamente todo. Desde tener que desarrollar, quizás, con más criterio, lo que es una redacción virtual, para no solamente, la redacción virtual es el espacio natural del servicio de información pública, que no tiene oficina, o sea, existe eje, es a través precisamente de la virtualidad, pero en el caso de la radio, en el caso de Fede Cámaras Radio, también, que yo dirijo, hemos tenido que inventarnos las completas para no tumbar el aire. Entonces, hemos tenido que aprender habilidades y destrezas que probablemente antes no tenía, como, por ejemplo, tener que operar la radio a distancia. Entonces, he aprendido a montar una operación a través de híbridos, a hacer uso de todas las plataformas habidas y por haber, para que mis anclas desde su casa puedan no dejar de decir. Y así sucesivamente. Ha sido realmente retador, pero igualmente nutritivo. Lo importante es que creo que hemos adquirido todo. Esas habilidades, esas habilidades, esas detrezas, hemos desarrollado otras. En mi área de docencia pasa lo mismo. Tengo que enfrentar el tema de 44 estudiantes diarios a través de Google Meet, pero indistintamente de eso, pues enfrentas también el desinterés del otro lado, la apatía. Es complicado poder explicar una materia por Zoom como es una práctica de radio, por ejemplo. Pero creo que el reto ha sido interesante. Creo que, por supuesto, preferiría 100% el estar en físico dentro de las sedes, sobre todo en el caso de la radio. Pero creo que hemos desarrollado una cantidad de capacidades que nos han permitido precisamente no dejar de decir. Es decir, no hemos bajado la guardia en ningún momento. Al contrario, ha sido mucho más retador encontrar las maneras para continuar haciendo lo que venimos haciendo, que no es otra cosa sino informar. Hola Andrés, hola Andrés, hola Omar, profe Carmen, Gaya. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Bueno, desde Radio Fe y Alegría ha sido todo un reto. Un reto sobre todo porque la Red Nacional de Radio Fe y Alegría durante muchos años, los últimos 20, 25 años, ha insistido en tejer espacios de trabajo a la distancia. Y ha sido un reto porque en este momento estamos quizás en otro contexto y no habiéndolo querido así, cosechando ese modelo de trabajo que en algún momento se implementó. Nosotros históricamente hemos tenido nuestros nodos en distintas ciudades del país. De hecho, el noticiero matutino de la red se hace desde Maracaibo desde hace muchísimos años. En este país, programa que hace Andrés Cañizales se hace desde Barquisimeto. Otros programas se hacen desde Caracas, otros se hacen desde el Tigre. Entonces ya teníamos como una rutina mínima, una rutina mínima de trabajo a distancia. Pero lo que dice Gaya, incorporamos los controles a distancia, que eso es un gran reto. Descubrimos un montón de aplicaciones para poder estar el operador en su casa, el conductor en su casa y la radio seguía estando donde seguía estando. Y al final termina siendo esto, termina siendo la posibilidad de ingeniársela y de innovar para poder seguir haciendo lo que hacías y más. Porque creo que hemos hecho más en este tiempo de contingencia, en este tiempo de pandemia. Hemos creado otros productos, hemos creado otras estrategias para poder pautar a los compañeros. Porque además no es nada más el trabajo. En el caso de Felegría, una red de más de 80 periodistas donde cada uno tiene su historia y cada uno tiene su drama personal diario. Y cada familia, cada día la pasa no tan bien, porque además no es solo la pandemia por coronavirus. Nosotros venimos de una emergencia humanitaria compleja que nos ha pegado mucho. Y bueno, era como la guía pastel que al final terminamos redactándonos y adaptándonos a lo que venga. En Felegría lo hemos visto así. Y hemos cambiado todos. A todos nos ha cambiado. Nos ha cambiado la vida, sobre todo por las enfermedades a los compañeros, porque hemos tenido bajas. Bajas muy sensibles dentro de nuestras plantillas, conductores de programas. Que bueno, al final no se ponen las botas y dicen, bueno, lo hago por la agenda ciudadana, pero también lo hago por los compañeros que se han ido quedando en el camino. Y eso siempre es importante también. Bueno, habló un sobreviviente al COVID. Marlugo, lánzate. Bueno, buenos días. Y yo diría buenas tardes, buenas noches. En cualquier lugar del mundo donde esté la audiencia. Y a cualquier hora, escuchar esta grabación, que va a quedar colgado en las redes. Este tipo de trabajo que tenemos hoy en día. No necesita... ... ... ... En efecto, nosotros también, como medio de comunicación, que sufre el pepundo, no solamente en Venezuela, en esta entornemia Omar, si me oyes te voy a recomendar que desactives la cámara ok, buena idea porque el ancho de banda tuyo sale acá que está muy bajo si, lo voy a hacer una mala cuña a Inter, un problema de conexión ese por cierto es un tema Andrés, lo estresante que significa ejercer el periodismo en Venezuela por el problema de las telecomunicaciones de la falta de plataformas confiables para hacer tu trabajo y emplear herramientas plataformas que están disponibles para cualquier periodista en lugar del mundo para continuar su trabajo aquí a todo lo que vivimos en Venezuela se suma en todos los profesionales esa limitante esa dificultad enorme que dicho se hace paso no solo afecta obviamente al periodista sino a la audiencia al público a la sociedad a las personas a las cuales uno va dirigiendo su trabajo cada día es decir es una piedad completa que sufrimos y en medio de esta pandemia nos hemos visto obligados a adaptarnos a sufrir más este entorno tan difícil está obligado bueno ya lo dicen las leyes de la de la evolución no sobre sobrevive el más fuerte sino que tenga mayor capacidad mayor flexibilidad con todas las carreras en medio de este entorno el caso nuestro ha sido también complicado nuestra redacción que teníamos en un sitio determinado en Caracas la disgregamos básicamente estamos haciendo un trabajo desde casa es una forma además de proteger a las personas que se adoptó al momento de la declaración de la emergencia y porque es muy complicado como se demostró sobre todo en aquellos momentos que no se sabía exactamente el tamaño del monstruo que estábamos enfrentando esas dificultades técnicas además se suman yo creo a la parte personal que es muy importante esta precariedad también los contenidos que tenemos haciendo voy a poner un ejemplo sencillo un país como el venezolano donde todos los teléfonos de personas fluyentes están pinchados están intervenidos donde las fuentes tienen miedo y son peristas también el valor de record formación sin identificar a la fuente importante en Venezuela a diferencia de cualquier país en Estados Unidos si no tienes identificada bien la fuente ese es tu editor no te va a sacar una nota en Venezuela eso está muy perjudicado porque el off the record también está bajo riesgo nadie se va a confiar mucho en transmitirte esas informaciones por vía remota de modo que esto perjudica los contenidos porque estábamos muy acostumbrados a los encuentros personales sea en lugares de las medidas de protección del caso o en simplemente a los ojos y con los matices de cada conversación o de la Andrés y todo el resto del panel y hasta ahora Omar creo que ya cerraste la idea ¿verdad? o te fuiste si les dije que ya les daba hasta allí esta introducción pero Carmen acaba de irse si estos eventos reflejan pues parte de la drama que vivimos cotidianamente para hacer periodismo es decir el ancho de banda es muy bajo Eduardo Ponte está sin luz cosas que estamos enfrentando cotidianamente ¿no? yo empiezo diría que yo empiezo a sudar frío a las 11 y 59 cuando viene la hora del noticiero y Google Meet me dice que el ancho de banda está muy bajito así que bueno esto es parte de todos los días pero me parece importante el contexto me parece importante el contexto Andrés porque acabas de decir exactamente en qué condiciones nos toca informar y no solamente en qué condiciones nos toca informar está Héctor que si por ejemplo le baja la electricidad se le cae la operación sobre todo considerando que son señales abiertas ¿no? el caso de Carmen Chú que también enfrenta problemas de conectividad el caso de bueno lo acabamos de escuchar Omar Lugo creo que ese es el contexto y fantástico que ocurrió en el cual nosotros ahí ya le voy a pasar la palabra a Carmen Chú pero ese es el contexto en el cual nos toca el ejercicio adelante Carmen Chú hola sí tengo dos conexiones y las dos se cayeron estoy ahora con los datos del celular menos mal que funciona bueno no pude escuchar a Omar pero en todo caso primero gracias gracias Andrés por siempre invitarnos a participar de estas conversaciones tan sabrosas y tan nutritivas historia historia en el periodismo y creo que es importantísimo esto que hace Medianálisis y que ha hecho a lo largo de estos 11 años además con diferentes programas ¿no? y hago un inciso en ese sentido porque la primera vez que yo conocí que yo supe de Medianálisis era por unos estudios que hacían sobre la calidad en los medios estaba yo en ese momento en la cadena Capriles y llegaron a enseñarnos que cómo habíamos quedado nosotros allí y eso si bien en un principio decíamos wow por qué qué es esto qué es este estudio cómo lo hicieron nos ayudó muchísimo a detectar problemas y a corregirlos ¿no? entonces yo extraño esos estudios de calidad que hacían y con el ranking inclusive ¿no? este ojalá que puedan retomarlo pronto en cuanto a la experiencia durante este año bueno debo decir que en mi caso que estoy más en la parte gerencial en la parte de proyectos una de las cosas que hemos estado como muy pendientes es acerca de la empatía acerca de ver cómo cada uno de los miembros del equipo se siente y particularmente a mí me ha servido como decía Héctor a hacer muchas más cosas de las que hacía antes más organizada tengo una rutina en ese sentido que trato de ser bastante estricta por aquello de no estar pegada 24 horas ni estar todo el tiempo en las redes ni nada así a las 5 y media de la tarde llueve trueno relampague bueno si llueve no pero pero casi que todos los días a las 5 y media de la tarde yo apago la computadora y salgo a caminar con una vecina y eso bueno hacer ejercicios respirar aire dejar estas cuatro paredes en las que estoy y sobre todo oxigenar resetear la mente es muy importante y eso lo hemos tratado de que nuestra gente del equipo de alguna manera también haga algo así nosotros éramos bastante flexibles con el tema de la reunión de pauta cuando estábamos en la redacción y resulta que hemos sido súper eficientes ahora o sea siempre los lunes a las 11 de la mañana puede ser que algún día se cambie por algún compromiso o algo así pero hemos sido muchísimo más consecuentes y perseverantes que estando en la redacción obviamente extrañamos las conversas extrañamos las discusiones extrañamos el compartir preocupaciones estando allí y claro ahora el chat lo sustituye pero siempre uno queda así como que con como con ganas porque es diferente cuando tú estás obviamente en persona pero pero sí nos ha permitido este o a mí particularmente me ha permitido ser mucho más eficiente en cuanto a la gerencia sin olvidar sin dejar de lado el tema de estar pendiente del otro cuidar la psicología del otro la salud del equipo y y por lo tanto pues bueno ser como la empatía estará más presente que nunca en estos momentos gracias Carmen les comento pues efectivamente cuando esto comenzó esta historia de media análisis hace 11 años pues estábamos muy tratando de tener un perfil que nos diferenciara del trabajo que ya venían haciendo y que siguen haciendo de forma muy muy loable el IPIS y espacio público y siempre recuerdo visitas que hice tuve unas amenas amenas y discusiones con Davina Tera en esa época entonces Davina Tera me interpelaba me decía Cañizales ¿para qué tú vienes con este tema de la calidad periodística? aquí estamos luchando por sobrevivir ¿no? esta y pues parte de lo que ha ocurrido en este tiempo precisamente hoy leía un informe del IPIS que publicaron ayer antier donde prácticamente desaparecieron ciento y tantos periódicos desde el año 2013 hasta el día de hoy eso nos obligó también a nosotros a repensar qué tipo de temas luego en algunas series de grupos focales que estuvimos haciendo ya por el 2017 2018 2019 era muy claro que la gente estaba empezando a vivir muy duramente la desaparición de los periódicos la pérdida de los espacios informativos y buena parte de lo que nos hemos transformado hoy como organización también es una organización que genera contenido y trata de conectarse con un público que no tiene tantas opciones de información hoy tratando de adaptarnos a esta coyuntura le quería hacer una pregunta muy particular a Yaya porque justamente el servicio de información pública nació en medio de una crisis es decir ustedes son hijos en un sentido metafórico de una crisis muy aguda de desinformación de circulación de noticias falsas etcétera es decir de alguna manera es una respuesta que da el periodismo y eso me parece muy importante ante una situación de crisis y ante una necesidad clara de la sociedad por tener información ¿cómo ha sido ese transcurrir de ustedes en un país que no ha dejado de estar en crisis? Mira ha sido yo diría que casi que un tren bala o sea ha sido iniciamos el servicio de información pública efectivamente en medio de la crisis de violencia política del 2017 implicó para nosotros todo un esfuerzo porque somos nueve periodistas cada uno en ese momento estaba en lo que estaba unos reporteando otros trabajando para otros medios yo estaba recuerdo clarísimo que fue un 21 de abril estaba entre tres estudios al mismo tiempo porque habían barricadas etcétera y fue una cosa que se nos ocurrió tú sabes que los productores somos un poco los que nos dedicamos a la producción somos bien particulares y usualmente dentro de las redacciones uno tiene unas televisores prendidos siempre sobre todo cuando hay manifestación pero los tienes prendidos básicamente porque te permite ver qué persona o qué reportero está allí que tú puedas llamar rápidamente y sacarlo al aire con una información y ahí tú no lo vas a creer pero nos dimos cuenta de una cosa sencillísima la gente venía marchando con el celular ok pero venías marchando mirando hacia abajo podíamos ver en la en la en la toma de televisión que prácticamente en media cuadra más adelante estaban los piquetes de la guardia nacional y ya uno sabe cómo funciona el tema de la violencia sobre todo cuando es la violencia de estado pues no la violencia de los organismos de seguridad y allí en un segundo nos dimos cuenta que eso podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte de las personas porque de golpe te podía venir un bombazo una bomba o un disparo de cualquier lado y tú estás mirando con la cabeza abajo al teléfono buscando información mirando videos tratando de informarte y allí fue donde se nos ocurrió precisamente montar el servicio de información pública que es efectivamente usando a través de la de la de la plataforma de la aplicación de whatsapp y dijimos bueno este es el momento vamos a empezar a informar a la gente para que en vez de bajar la cabeza puedas escuchar tu audio caminando mirando tus 180 grados controlando tu entorno y al mismo tiempo recibiendo información actualizada en tiempo real sobre lo que estaba pasando y nosotros hacemos vida con Carmen Chú en un chat que somos en ese momento y con Omar y hay un gentío allí metido como 250 periodistas y allí colgamos de López con su compañera Andrea Maya un trabajo de su maestría que era básicamente hacer un reporte y bueno simplemente nos juntamos como unos locos yo llame a Ana María Oxford Ana María Oxford me dijo vamos a darle Yaya llamamos a Odell le pedimos sus informes buscamos nuestras voces de hecho Omar Lugo fue una de las nuestras iniciales que está aquí con nosotros dentro de de la oficina el servicio es verdad en oficina comenzó el servicio es correcto porque el primer servicio que hicimos yo le había pedido a Omar Lugo que yo quería hacer unas pasantías allá en el estíbulo porque o sea no me bastaba la radio sino que quería y Omar me dijo vente Yaya y estaba encaradísima haciendo mis pasantías en oficina de Omar y desde ahí iniciamos que fue lo que hicimos este y así fue también del día en esa época en WhatsApp Correcto y en ese momento entonces diseñamos fue sobre la marcha que diseñamos lo que hoy en día pues es la arquitectura del servicio de información pública estamos tenemos alrededor de cuatrocientos y pico de grupos de WhatsApp en este momento estamos llegando a sesenta y dos ciudades en cinco continentes y hemos tenido la ventaja de poder contar con los amigos aquí está Carmen Riera que nos ayudó inicialmente porque no sabíamos mucho qué hacer entonces empezamos a llamar como a todos los amigos ayúdennos aquí cómo vamos a organizar esto y así fue como surgió o sea se nos ocurrió el veintiuno en la mañana y el veintiuno en la tarde ya estábamos iniciando y llamando a los amigos para que le replicaran a sus familias para que le replicaran a sus amigos y a su entorno de trabajo perdón ya hace las cosas hacia allá ya no se le puede decir algo porque ya inmediatamente organizó todo y lo hizo y bueno pues o sea impresionante bueno de eso hace y me consta por los foros que estamos transmitiendo juntos me consta es verdad nos estamos estamos apoyando una iniciativa de periodismo colaborativo y de ciudadanía que se llama Venezuela Conversa Venezuela Conversa claro a ver si metemos la mano y ayudamos Héctor cuando uno mira la historia de la red nacional de Fe y Alegría incluso antes de que fuese red nacional existe la percepción incluso eso está escrito de que el Fe y Alegría se crece en los momentos de crisis es decir hay las historias de lo que se hizo en el Caracaso de lo que se hizo en el golpe del 92 luego en el golpe del 2002 de que manera ha crecido si se ha crecido la red nacional en medio de esta pandemia que percepción tienes tú de ese equipo que estás dirigiendo en un momento de crisis nuevamente claro una crisis distinta porque no es una crisis que se reflejan dos o tres días sino que ya estamos un año viviendo esta crisis sobre otra crisis que ya nos antecedía por cierto ya que nombras eso orígenes de Radio Fe y Alegría y de lo que fue el inicio de la red nacional de Radio Fe y Alegría bueno Andrés también tendría que estar allí como de los que inauguró el servicio informativo de Radio Fe y Alegría tiene el 89 así que era parte de ese equipo de Radio Fe y Alegría Caracas ¿cierto? Somos los sospechosos de la 1390 Sí Bueno nada en este momento yo creo que cada etapa cada etapa es diferente yo estoy en la red desde el año 2010 aquí en Caracas por ejemplo antes los acompañaba desde Puerto Yacucho desde el 2005 desde el Estado Amazona y creo que cada etapa es distinta creo que hemos aprendido a cubrir y a responder en la coyuntura de acuerdo a como nos ha demandado el contexto una cosa fue la crisis del 14 otra fue la del 17 y aunque tenían contextos parecidos fueron momentos momentos muy diferentes luego el 19 luego esta de la de la de la pandemia creo que nos ha ayudado mucho a la red Fe y Alegría eso el trabajo que hemos hecho de construcción colaborativa en principio eso creo que ha sido un punto un punto a favor una una red de colaboradores a nivel de todo el país que aunque forman parte de la de la misma nómina por decirlo de alguna forma terminan comportándose como eso como una red de colaboradores importante y eso eso al final marca la diferencia porque no hay horario no hay no hay fin de semana no hay condición adversa se fue la luz bueno vámonos para el transmisor que el transmisor necesitamos luz de 110 y no 220 bueno buscamos un un inversor bueno y siempre y siempre nos las ingeniamos para salir y y a veces hemos sido muy incómodos sobre todo en algunas regiones del país muy incómodos para para las autoridades porque justamente no apagamos los micrófonos Fe y Alegría en el 89 no apagó los micrófonos en el 2002 no apagó los micrófonos en el 92 no apagó los micrófonos y los puso donde había que ponerlos la agenda de la gente o sea se fue al barrio se fue a la comunidad puso el micrófono y la gente empezó a decir creo que ha sido eso y mantener esa constante de que no actuamos de una forma en el golpe del 92 y en el golpe del 2002 los dos fueron golpes y punto o sea actuar de esa misma con esa misma coherencia política también nos ha nos ha hecho creadores de de legitimidad en el en la comunidad porque al final terminan siendo ellos los que los que terminan acompañándonos en el transitar diario de construir agenda y que la red se va renovando en este momento sacábamos la cuenta el otro día y somos quizás 80 82 personas haciendo radio muchos periodistas muchos comunicadores populares gente de los muchos voceros comunitarios como los llamaron ustedes en el año 89 lo seguimos llamando igual pero hay gente que no es de la nómina hay gente que no fue a la universidad estudiar periodismo hay gente que está en su comunidad y que cuenta genuinamente lo que va ocurriendo en su comunidad y esa red como se va renovando porque son vecinos gente que se muda gente que se va hay una historia muy particular de un vecino de Maracaibo que ahora vive en Katia y él sigue siendo vocero antes era vocero para la 850 de Maracaibo y ahora es vocero para la 1390 de Caracas y al final es eso es una red que se va renovando que tiene mucha juventud hoy día muchos muchachos de 20 21 22 años con unas ganas inmensas de comerse el mundo y de aprender y a veces esa impulsividad de la juventud también nos ha permitido no quedarnos y no dormir más en los laureles eso creo que ha sido fundamental también bueno fíjense el detalle Héctor creo que escasamente creo que llegas a los 30 años Héctor y él ya habla de los jóvenes cumplí 33 bueno ese es Héctor yo tengo 50 y soy más milenial que cualquiera así es yo soy un problema espíritu un problema espíritu mira Andrés quería hacer un señalamiento a partir de lo que dice Héctor y es que efectivamente la gente no tiene idea de la dimensión de lo de digamos de las dificultades que enfrenta la gente que tiene las señales abiertas sea de televisión o sea de radio porque de verdad que tienes toda una mordaza entre 50 leyes decretos leyes más las que vienen que realmente te obligan y obligan sobre todo a los equipos de producción a ser esencialmente creativos para poder surfear las restricciones que están hechas precisamente para criminalizarte y para entorpecer tu ejercicio cotidiano simplemente quería acotar a lo dicho por Héctor eso y uno bien agradece a los chamos que están en la calle y que no se dejan y que de verdad quieren que hacen lo imposible para que las comunidades y las localidades pues se informen ¿no? Ustedes me oyen Carmen te quería comentar hacer una pregunta cuando uno mira lo que ha sido el desarrollo de RUNRUNES pues algo que ha sido importante es todo el foco en derechos humanos y los trabajos de investigación incluso algunos laureados en este último año dando respuesta a toda esa contingencia de la pandemia ¿ustedes han logrado combinar este tema de la COVID-19 con esas fortalezas que ya traían previas a la pandemia? bueno fíjate que parte de esas fortalezas que nombras es el tratamiento de bases de datos como el gobierno es especialista en ocultar información o no suministrarla pues entonces uno tiene que echar mano del ingenio y para ver de dónde recaba datos entonces cosas como por ejemplo hicimos una base de datos que la lleva no me acuerdo cuál es cómo es que se llama la red que va anunciando las muertes de los médicos o del personal sanitario por COVID médicos unidos por Venezuela médicos unidos por Venezuela exacto médicos unidos pero no solamente nos quedamos con lo que dicen ellos sino que vamos y consultamos a familiares o amigos y buscamos su foto y hacemos una ficha de cada uno de esas personas porque bueno nuestra labor como periodistas es precisamente verificar que eso que se está diciendo es verdad entonces y hacerles un homenaje a cada uno nosotros aquí en Venezuela en ningún momento salimos a aplaudirlos pero si hay alguien que se merece un homenaje inmenso son precisamente las personas que están el personal sanitario médicos enfermeras todos los que están ahí al pie del cañón dando su vida por esto ok en ese allí nosotros también hicimos un trabajo estadístico en el que se demostraba como era casi que imposible que todos los días hubiese seis muertos seis muertes seis muertes o de repente subía uno este bueno en el periodo en el que lo estudiamos que creo que eran nueve meses para ese momento nunca hubo la cifra de doce muertos o sea de once pasamos a trece y después a catorce pero nunca hubo doce y además la secuencia tan larga de una cifra es estadísticamente imposible entonces lo que hablamos es con con eso con cuestiones científicas y que digan especialistas que bueno algo raro está pasando con eso con la cifra y previo o sea comenzando el el confinamiento tuvimos una filtración acerca de cómo estaban los hospitales cuál era la dotación y entonces allí comandados por Lisset la alianza rebelde hizo un trabajo verificando esa filtración que obtuvimos llamando a todos los centros que para ese momento decían que eran los que se iban a encargar los centinelas gracias mira menos mal que tengo aquí el 30 que me ayuda con esta memoria a los hospitales centinelas y entonces dijimos también al principio eso creo que salió para abril cómo era la radiografía de estos hospitales y que bueno sobre todo me acuerdo una de las cosas más claras era no había ambulancias entre otras cosas pero lo más lo más esa cifra era así como que una ambulancia más nada hubo cierta dotación pero por supuesto ya sabemos qué tan real había sido ese trabajo de investigación y lo otro que pudiéramos también decir en el que estamos combinando es que ya vamos a dentro de poco vamos a sacar el informe de monitor de víctimas monitor de víctimas no para como sabemos es un observatorio de homicidios lo tenemos en Caracas desde 2017 el año pasado justamente comenzamos en Lara en febrero de 2020 comenzamos y se ha mantenido perfectamente y vamos a sacar las cifras de homicidios en Lara de 2020 y este año comenzamos en Táchira entonces el monitor de víctimas no ha parado más bien ha seguido creciendo y parte de lo que vamos a ver en monitor es como la pandemia ha contribuido a que ciertos grupos sean más vulnerables o estén más en peligro y al mismo tiempo como las fuerzas de seguridad del estado han trabajado incansablemente durante las semanas de confinamiento y bueno las cifras lo van a revelar lo cual es súper doloroso obviamente entonces nuestro trabajo en el tema de derechos humanos en el periodismo de datos y el periodismo de investigación más bien se ha mantenido y ha crecido en ese sentido yo atajo a carmen porque de verdad ese aporte desde el punto de vista son unos duros porque lo que es cuando uno lee monitor de víctima yo que lo sigo permanentemente te das cuenta de verdad de la profundidad del trabajo de la rigurosidad del empeño que le han puesto le han puesto empeño también a otras cosas como el ambrómetro el otro que tengo por aquí anotado es el megáfono entonces creo que en la medida que tú efectivamente logres en el caso de carmen que de verdad run runes además de que es uno de mis portales más amados y todos mis amigos ahí y voy a estar de frente siempre con run runes es la importancia allí puedes ver de verdad el aporte del periodismo de datos a lo que es destapar lo que son parte de nuestras realidades que están allí o sea el tema del monitor de víctimas y de los ajusticiamientos de transjudiciales cada vez que o sea no te digo doloroso es la radiografía de un país o del país en el que nos hemos convertido y creo que en ese sentido el aporte desde el periodismo de investigación tenemos el mejor periodismo de investigación yo siempre lo digo de América Latina y cuidado si no de toda América y esta es parte de ese aporte que creo que es fundamental eso era lo que quería decir claro gracias Omar estás por aquí ¿verdad? sí Omar en el caso tuyo no solamente diriges el estímulo te oímos perfectamente en el caso tuyo Omar no solamente eres el director del estímulo sino que también eres una pluma es decir escribes con cierta frecuencia este último año en medio de la pandemia en este periodismo sin pausa ¿cuál ha sido esa nota de la cual te sientas más orgulloso o más satisfecho de las que con las que tú personalmente has escrito pues es una es una pregunta paradójica porque he hecho varias notas en efecto yo nunca he dejado de ser un reportero en todas las posiciones que ocupaba de gerencia de mantener el día a día en justicia pero la nota que en el último año de la pandemia me gustó por razones personales fue una crónica que se llama Noche de Patria Socialismo y Muerte en un hospital venezolano fue una crónica además muy personal porque tiene que ver con un amigo que tuvo un accidente de bicicleta y pasé con él casi 18 horas para que le cosieran la boca entonces bueno posibilidades que uno con su profesión tiene de estar dentro cerca de la noticia y a la vez escribirla eso me recuerda a un periodista de la vieja guardia cuando yo estaba pequeño era una de las conferencias se llamaba Moquillo que era un reportero de sucesos del Nacional un día a él viajando por Apures naufragaron en un río se volteó y a su hermano se lo comieron los cari y él salió corriendo para el pueblo más cercano con un teléfono público para dictar la noticia de la redacción del Nacional y después fue que regresó a los trámites con el hermano y él le decía a Aris que es Bastida uno de mis maestros los huesos quedaron blanquitos entonces bueno la moraleja es que los reporteros siempre serán reporteros en cualquier momento y uno pierde oportunidad de tratar de contar de la gente lo que está viviendo como persona además de es crónica más porque una noche completa en un hospital cosas que uno recoge también y que ha visto en otras oportunidades pero que ayudan a desmontar la tensión de esta enfermedad de esta enfermedad tan dolorosa como el COVID o la COVID mejor dicho producida por el coronavirus entonces este último año yo creo que ha sido muy particular para Venezuela especialmente porque hay muchas historias humanas muchas historias con ese lado que tiene que contar el periodismo pero los periodistas tenemos dificultades para contar esas historias entre otras razones porque los regímenes autoritarios como el que gobierna impone en Venezuela han aprovechado y eso es en todo el mundo pero aquí también para imponer más el miedo el terror y la persecución no solo contra los periodistas sino también contra las fuentes contra las personas que tienen algo que decir a eso se le suma la dificultad logística de la cual hemos hablado con el tema de las telecomunicaciones pero también está el transporte y los coches son tan difíciles a mí me gustaría ahorita mismo irme a Pueblo a ver qué día está pasando allí o irme al del Tamacuro o simplemente pasar tres días en la frontera con la Guajira pero es difícil y también para los medios venezolanos que todos atravesamos dificultades económicas y amenazas constantes de intervenciones es difícil mantener ese nivel de cobertura entonces es paradójico porque en los años en los tiempos en los que crece la demanda de noticias donde crece la cantidad de información que hay que reportar paradójicamente crecen las dificultades para los medios de comunicación y para cerrar yo les diría colegas esto es en efecto un estado de guerra en términos de linchión civil lo que está ahí en Venezuela ahora se para a lo que hubiera dejado una guerra o un gran desastre natural eso lo han dicho muchos economistas pero eso lo podemos constatar en el día a día en estas condiciones hacer periodismo es más complicado porque los venezolanos los periodistas venezolanos están de este entorno tan difícil por aleja es que hay que tener más esa más respuesta y adaptación para seguir haciendo el mejor periodismo posible no estoy de acuerdo con lo que dice el periodismo de América lamentablemente tenemos muchísimas limitaciones y además hay un impacto reducido para este periodismo porque aquí como no hay división de poderes hay un totalitarismo lo que tú denuncias lo que saques lo que descubres no va a tener mayor impacto porque el poder se protege a sí mismo en otro país sin ir muy lejos en España sacan lo de plus ultra financiamiento ilegal a esa vista y hay una investigación y hay cargos que están pendiendo por eso en cualquier país americano hemos visto como el caso de Brecht provocó el aislamiento de expresidentes aquí simplemente no pasa nada nosotros ganamos en el estímulo un premio también por investigación el cash ¿qué pasó con eso? nada ni siquiera se investiga ni siquiera va a una fiscalía a una contraloría ni siquiera en el noticiero estelar canal de televisión esta noche por eso les decía que hay que ver las cosas en una mayor perspectiva porque nos puede poner más locos de lo que estamos en este país yo creo que no sé si estoy te vemos te vemos te vemos Carmen te vemos este claro yo comprendo lo que dice y al mismo tiempo entiendo también lo que dice Yaya porque yo creo que precisamente por la precariedad con la que convivimos y hacemos nuestro trabajo la innovación está presente en nuestros medios en nuestros periodistas para tratar de saltar todas esas cosas y con todo y eso se hacen buenos trabajos se hacen cosas increíbles y a lo mejor va a sonar pedantísimo lo que voy a decir por ejemplo monitor de víctimas monitor de víctimas inventó toda una metodología porque no existen cifras de homicidios y bueno precisamente a lo mejor no tenemos todos los homicidios que suceden en Tachira, Lara y Caracas pero si tenemos los que tenemos son entonces así como es el que es el que puedo hablar porque es el que con el que convivo que es el que coordino es el que el que conozco así como ese proyecto hay muchos otros en los cuales el periodista se nos cayó Carmen se nos cayó se nos cayó bueno yo yo coincido pero una acotación corta yo no estoy renegando el periodismo estamos haciendo aquí perdón ni estoy diciendo que no se esté haciendo buen periodismo investigación y que no se esté innovando todo lo contrario obviamente hace rato lo comentaba que en medio de esta precariedad estas limitaciones estamos haciendo un trabajo enorme para llegar a las audiencias en lo que no estoy de acuerdo en compararnos este país está tan cerrado tan parroquial que hay en el síndrome y que estomología es una exageración y creo que cuando nos ponemos en perspectiva sabemos en realidad valorar justamente lo que estamos haciendo este trabajo está buenísimo y todo pero tenemos que seguir haciéndolo claro un monitor es un gran ejemplo de preacuerdo pero yo no creo que en general el periodismo de investigación en Venezuela sea el mejor de América yo sí creo insisto y tengo cómo demostrarlo pero bueno eso es otra discusión esa sería un foro bien interesante les quiero preguntar algo que viene a partir de lo que dice Omar lo que dice Carmen efectivamente estamos en un estado que no solamente no provee información sino que en algunos casos persigue a la fuente persigue a los periodistas Carmen ha comentado el caso de cómo ellos construyen sus bases de datos les quiero preguntar a todos a Héctor a Omar a Yaya a qué fuentes apelan cómo cómo construyen ustedes información en qué se basan para construir las informaciones que están compartiendo con el público adelante Héctor que estás ahí calladito no no yo aquí voy escuchando y voy aprendiendo no mira yo creo que el caso el caso nuestro y el caso venezolano y creo que todos vamos a la fuente primaria no todos vamos a la gente al final del día porque nos dedicamos a cubrir lo que pasa en las comunidades los reclamos de la ciudadanía seguramente no está el director de servicios públicos de la alcaldía X que nos diga por qué se tuvo tiene 30 años roto 20 años pero si está la comunidad que está afectada porque tiene 30 años sin agua y ahí es y allí es donde vamos y eso es irrebatible es irrebatible que el tubo está roto y va a ser irrebatible que la gente tiene 20 años sin que le llegue el servicio de agua potable o va a ser irrebatible que los que los que los comerciantes por ejemplo de las pulgas de Maracaibo tienen viven la calamidad que han vivido con con todos los gobiernos novidos y por haber y que se ha agudizado en los últimos y se ha agudizado en los últimos años entonces yo creo que es ahí es con la agenda de la gente y con la gente como voceros y relatores de su propia realidad es que se construye esto así como monitor de víctimas nosotros hicimos una un trabajo particularmente interesante en el medio de la pandemia que fue la tragedia de Wiria y para cubrir la tragedia de Wiria la información oficial fue muy escasa y nos apoyamos entre varios para poder hacer una cobertura medianamente decente importante y de respeto a la dignidad de las víctimas del pueblo sucrense lo hicimos con Efecto Cocuyo con Crónica 1 con Historias que Laten hicimos una alianza coyuntural por un tema al que teníamos que darle respuesta a una gente y esa gente era una familia que sus hermanos sus primos sus tíos desesperados por la miseria se montaron en un peñero para irse a Trinidad y pues se murieron hoy estamos viendo la misma realidad en Tucupita y la escasez de información en el caso de Tucupita también es un reflejo de lo que vimos y quién es la fuente a quién recorrimos a la familia han dicho que que la familia no que no van a revelar las identidades de los de los náufragos por respeto a la familia pero al final la familia es la que dice mi hijo se llamaba fulano de tal tenía 30 años estaba desempleado o lo que ganaba no había alcanzado y por eso se montó en ese peñero por eso se montó en ese barquito y por eso murió por eso naufragó el barco en el que iba pero yo creo que es eso es la agenda de la gente y con la gente aunque suene a consigna politiquera yo coincido con Héctor en el caso nuestro hacemos curaduría también no solamente es la gente en la calle sino que también son tenemos digamos la fuente de los medios digitales independientes pero también hacemos labor de verificación con bueno para eso uno es productor nosotros llamamos directamente a las personas directamente a las fuentes para verificar o desechar una información es un trabajo que además a mí en lo personal me encanta y me gusta mucho porque es una manera de hacerle seguimiento a esas grandes informaciones y de tener la posibilidad de verificar con más de una fuente en el sitio lo otro que quería rescatar que lo acaba de señalar Héctor en el caso del trabajo de Buiria es que de alguna manera todos hemos comprendido la necesidad de el periodismo colaborativo es decir para conscientes además de todas las limitaciones que se tienen creo que los medios en general hemos dejado de lado ese tema de la competencia por el tubazo y nos hemos enrolado todos en función de lo que nos corresponde hacer que en este caso es no dejar que una situación se quede en el olvido que no haya ni siquiera una reparación para las víctimas ni siquiera una denuncia sobre un hecho y en este sentido destaco que efectivamente desde el punto de vista del periodismo colaborativo ha funcionado y ha funcionado muy bien porque los que se han hecho organizaciones donde se da una avanzada de periodistas de varios medios que van a los lugares documentan regresan existimos otros cuya tarea es difundir masivamente lo que los hallazgos de ese en este caso de las investigaciones locales que se han producido para no dejar que un hecho pase por debajo de la mesa o para que el gobierno pues como tantas cosas intente silenciarlo a través de otros mecanismos entonces en ese sentido creo que ha sido fantástico digamos tener la conciencia de que este es el momento de la colaboración y del apoyo este no es otro momento y sobre esa base nos hemos alineado casi que toda la mayoría de los medios independientes que hacemos vida y que seguiremos haciendo vida en Venezuela no te escuchamos Andrés desmuteate desmuteado Andrés el poeta Omar Lugo además de poeta hace teatro acuérdense tremendo actor gracias gracias eso lo echo de menos por cierto y los periodistas como decía Carmen tenemos que salir o darle una vuelta a la cuadra o conversar con los panas o tomarse unas birras en buena compañía para mantener la cordura en medio de todo esto porque la verdad es que somos como una línea de transmisión que se carga de alta tensión narrándole al mundo lo que está viviendo este país y eso pone a prueba cualquier salud de cualquier persona con lo que respecto a lo que decía Andrés en mi caso uso mucho mi experiencia como periodista de economía que soy también para la lectura de datos duros y traducirlos a un lenguaje comprensible para la gente también tiene que ver con un periodismo científico por cierto que hoy está muy de moda con el tema de la pandemia y las vacunas cómo explicarle a la gente en términos sencillos qué es lo que está ocurriendo por ejemplo en estos días hicimos un trabajo sobre cómo Venezuela ya está más pobre per cápita que Haití eso fue hurgando una base de datos que tiene el Fondo Monetario Internacional entonces cuando uno apela a esas bases de datos esas fuentes directas primarias tiene la posibilidad de contrarrestar la mentira de las declaraciones oficiales porque en regímenes como este inclusive en regímenes democráticos se impone mucho la costumbre de confundir declaraciones con noticias afirmaciones con verdades la verdad con la verdad verdad y cualquier declaración eso pasa muchísimo también por cierto en radio y en tele que si un reportero no llega con un sonido no puede salir al aire mejor ya ya y entonces ¿qué es lo que pasa? que el tipo puede decir en un sonido lo que le da la gana y entonces se supone que esa es la noticia cuando puede ser una vulgar mentira entonces bueno en estos tiempos hay que usar más esa rigurosidad esa precisión esos mecanismos alternos para poner a prueba y para pasar por el ácido de la verificación todas esas afirmaciones que casi siempre son mentiras sobre todo cuando vienen del alto poder y eso tenemos que tenerlo muy muy en cuenta sí Andrés tenemos un cambio en el bullpen acaba de llegar el hielo lo trajo César Batis para la celebración de los 11 años de media análisis Carmen tuvo que retirarse César si trajiste el hielo ¿verdad? incluso esta nueva botella traje me la regaló Yaya claro César te damos la bienvenida sé que fue un error mío la confusión que tuvimos con el horario te pido disculpas públicamente para meterte en esta discusión en la que estamos en este momento tenemos ya claro de que estamos ante un gobierno que no solamente no brinda información sino que incluso persigue a las fuentes ¿cómo ha hecho el pitazo para poder contar las historias en dónde consigue la información? nos contaba Carmen antes de retirarse la estrategia que tiene RUNRUN es de construir bases de datos propias ¿cómo ha enfrentado el pitazo este ambiente adverso para informar en este año de pandemia? Bueno para nosotros ha sido fundamental tener desde el año 2016 una red de InfoCidadano esa red de InfoCidadano ha permitido ampliar la cobertura de los periodistas y sin necesidad de lamentablemente moverse desde su ámbito más cercano a su casa o incluso desde sus desde sus casas los reporteros han podido tener acceso a información verificada gracias a estos InfoCidadanos que hemos formado en el pitazo eso ha sido de una gran ayuda por otro lado con lo que respecta a la información oficial siempre hay alguna información bueno que se queda por allí que podemos reconstruir con base de datos como hacer ronrones o podemos hacer una revisión hemerográfica de lo que han declarado incluso fíjate Andrés que esa era una de las prácticas muy comunes que teníamos en la unidad de investigación de últimas noticias como el Salir Rangel siempre nos pedía que tuviéramos la contraparte entonces a veces la contraparte la resolvíamos era con una declaración que hubiese dado el ministro o el presidente en algún momento en algún evento en algún programa de BTV o de los medios de comunicaciones oficiales y con eso nosotros alimentábamos la información o buscábamos la contraparte y algo que nosotros hemos insistido en el pitazo y creo que es fundamental en este momento en nuestra historia el periodismo venezolano es dejar siempre constancia de que hicimos el esfuerzo por buscar la versión oficial y no hubo respuesta en cualquier nota ojo no se cumple todo el tiempo y a veces tenemos que levantar algunos regaños por ese tema pero es una obligación dejarlo porque es una obligación con el periodismo de nuestra época y con el periodismo y con lo que investigarán el periodismo en nuestra época porque eso es un reflejo muy claro del escenario del ambiente en el cual nosotros hicimos el periodismo durante estos años del chavismo maduro es verdad sabes que ha sido particularmente disculpa Andrés sabes que ha sido particularmente cosa que a mí me ha sorprendido en los últimos años y sobre todo con los más con los con los con los más muchachos de los muchachos es que hay cosas rutinarias y quizás ustedes lo han vivido en sus redacciones cosas rutinarias que hace un periodista que un muchacho cuando se siente en la computadora una muchacha y empieza a escribir a veces tú los ves paralizados y le preguntas qué pasa qué sienten cuando están redactando una nota y eso están tratando de buscar la contraparte como dice César y sienten que están haciendo algo ilegal y ahí hay un ejercicio pedagógico también con los nuevos periodistas no están haciendo nada ilegal buscar la contraparte no es ilegal no es un delito no es subversivo bueno puede ser subversivo depende de lo que entendamos por ser subversivo pero no está tipificado en el código orgánico procesal penal que buscar una contraparte es un delito y a veces en Venezuela nos quieren hacer sentir a los periodistas como si fuéramos delincuentes por estar buscando versiones buscar versiones no es delinquir no es no es no es no es estar extorsionando a nadie no es estar cometiendo ningún delito en fin y los periodistas que han comenzado su ejercicio en este tiempo no tienen referentes comparativos del pasado no tienen no existe y eso es bastante peligroso también es una oportunidad porque hemos crecido en tiempos difíciles y hemos aprendido a ser periodistas en tiempos difíciles pero no tenemos un punto de comparación en el que era posible ir a la oficina de un ministro plantarse toda la mañana y te tenía que dar la declaración porque es información pública y es un funcionario público en el 2017 particularmente hice el ejercicio de perseguir a la señora fiscal a la que era fiscal de nuestro país y no lo hizo ningún reportero me fui yo lo hice yo hice todo el ejercicio de perseguirla al tiempo que fuera necesario para obtener una declaración y bueno al final es eso no somos ni somos acosadores ni somos delincuentes ni nada por el estilo es un derecho a informar a la gente estar informada y el periodista a escribir lo que necesita escribir para construir el relato de la mejor manera posible quería apuntar eso totalmente de acuerdo voy a servirle otro whisky rápidamente a Batis para que muy bien vamos a aprovechar que llegó César ¿qué historia o qué cobertura en este último año ha sido en el pitazo algo de lo que te sientas orgulloso algo que haya sido significativo el trabajo que ustedes hayan hecho en este último año bueno no me la pone fácil porque además es como muy injusto con todos los colegas que en el pitazo un equipo tan amplio que en el pitazo hacen un trabajo bastante no no que el último año este el último año no no la verdad es que hay muchos muchos reportajes mucho trabajo pero en el último año es difícil hablarlo pero te puedo decir que hay uno por allí que viene en camino no voy a adelantar mayores detalles pero donde una vez más trabajamos como lo hicimos en la generación del hambre como lo hemos hecho en otros reportajes trabajamos con los infos ciudadanos los infos ciudadanos también nos apoyaron en este reportaje de investigación que viene pronto por allí que ya verán su alcance y lo que revela pero bueno sí ha habido trabajo muy importante que hemos hecho Voces que era Voces de San Paro que estaba apuntando Yaya donde Yaya fue productora esta recopilación de violación de los derechos humanos contaba en este formato de podcast que fue premiado el año pasado uno de sus capítulos por la Fundación Gabo y Pfizer pero también tenemos Generación del Hambre que ya les mencioné el trabajo de los gimnasios verticales premio del año pasado por IPIS y por supuesto Mujeres en la Vitrina ese es el que nos dio el premio Gabo pero del último año mira creo que la cobertura que hicimos de los náufragos de William la cobertura que hicimos con con Ari con la Alianza Real de Investigas una periodista del pitazo fue con el apoyo de Ari la coordinación de Ronald Riske fue hasta 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 Wiria y pudimos levantar historias interesantes y luego nosotros hicimos el seguimiento de la información y fíjate que todo eso va creando como un círculo virtuoso de contacto de referencia y por eso por ejemplo el día oye oye miércoles verdad el día lunes nosotros en la noche publicamos la historia de Alba Sánchez testimonio de Alba Sánchez esta mujer que duró nueve horas en mar abierto porque naufragó la lancha que iba y por qué llegamos a esa historia llegamos a esa historia porque precisamente trabajó como el de William nos permite a nosotros tener una serie de contactos a los reporteros y esto fue un reportero desde Puerto Rás que hizo el contacto con con la señora en del Zamacuro porque nuestro reportero de Tocupita en este momento en este momento está de reposo médico y entonces eso repito ocurre porque ya venimos haciendo un trabajo y hemos venido sembrando y ahora podemos cosechar estas historias y bueno la experticia de nuestro reportero y verdad la verdad que me dices y la primera y te voy a ser sincero que la primera la primera imagen que se me vino es la más reciente porque es que hay tantas cosas y tanto trabajo que hacemos pero lo más reciente fue esto de Alba Sánchez que sí que me llena de mucho orgullo y de mucha satisfacción porque es el reflejo de un trabajo que comenzamos el 8 de diciembre del 2014 y que continuó con otras tantas acciones con los linfos ciudadanos con lo que la cobertura de Wiria y que tenemos como resultado a un reportero que puede levantar esta historia de tanto impacto ya para cerrar y quisiera hacerle una pregunta a todos pues hemos estado en este año ejerciendo como decíamos al inicio este periodismo sin pausa les pregunto ¿cómo se preparan ustedes para los próximos meses? ¿visualizan desafíos más desafiantes por decirlo de alguna manera para estos próximos meses? ¿cómo visualizan el trabajo? ¿cómo proyectan el trabajo que tienen por delante en los próximos meses en Venezuela? Bueno para enfrentar no solamente la reforma de la ley de responsabilidad social en radio televisión y medios electrónicos sino también esa ley que emula un poco la ley nicaragüense de la ley especial de ciberdelito que está pensada y dirigida para el control de las redes sociales en el país digamos un control aún mayor de toda la legislación que existe nos preparamos para seguir tratando de llegarle a lo que nosotros llamamos digamos ese periodismo cercano con la gente que ya César por supuesto a través de los Info Ciudadanos pues tiene una morena y tiene todo un trabajo adelantado además desde el pitazo y nos preparamos para eso para acercarnos muchísimo más a nuestras audiencias ya iniciamos ahora con nuestro aniversario ese mecanismo de acercamiento pero fundamentalmente también nos estamos preparando con nuevos productos precisamente para saltarnos todas las restricciones y todo el control que vienen a través de estos mecanismos legales que ya los tenemos a la vuelta de la esquina nos preparamos también para seguir de la mano con nuestros aliados con todos los medios independientes digitales el pitazo efecto el estímulo que está aquí run run la alianza rebelde y para seguir apoyando fundamentalmente a través de uno de nuestros productos que se llama el altavoz que lo que hace es que visibiliza y manda a través de toda nuestra arquitectura lo que son los hallazgos del periodismo de investigación en Venezuela de tal manera que estamos precisamente buscando ese mecanismo para llegar a muchas más personas llegarle directamente a nuestras audiencias pero recibir de esas audiencias también todas las demandas y todo el insumo que quieran proporcionarnos y prepararnos igualmente para enfrentar de manera colectiva lo que son estas nuevas amenazas que que bueno que continúan y se profundizan en el país te pasó la bola ya César y a Héctor vale ah bueno nada yo creo que hay como un gran reto un gran reto contextual que es seguir en este país en esta crisis en esta crisis pandémica no olvidar que hay una una crisis humanitaria humanitaria compleja muy compleja que se agudiza con el tema que se agudiza con el tema del coronavirus pero un reto de los medios también es contar seguir contando eso que contábamos hace dos años y como digo yo con los compañeros de la radio un muerto por COVID no tiene otro estatus que muerto por hambre no puede tener otro estatus quizás simplemente la moda de contarlo pero lo ha dicho Susana Rafale hay tres millones de personas que han muerto en el mundo por COVID-19 bueno esas son las que se mueren también por desnutrición y que una cosa no le dé más privilegio a la otra y no le dé mayor estatus a lo otro creo que ese es un reto de los medios lo que apuntaba ya me parece que es clave las reformas de las leyes sobre todo a quienes seguimos teniendo emisoras al aire y a los que estamos al aire en señal abierta cómo seguir siendo útiles en medio de todas las restricciones es un foro sobre periodismo pero en la red en Fea Alegría ya tenemos un año transmitiendo dos programas dos programas educativos para los niños las niñas y los adolescentes creo que ha sido una forma de seguir siendo útiles ¿por qué? porque en el Lula no hay internet no existe es mentira y porque en Paraguay Poga tampoco llega el internet y porque en muchas comunidades de este país no hay manera de estudiar con una conexión a internet y la radio termina siendo la única opción que tienen muchas muchas localidades para al menos tener un acompañamiento pedagógico decente que les permita en algún momento cuando se pueda volver a clase y ojalá sea pronto ojalá se pueda volver a la escuela pronto terminar con esta calamidad de la emergencia educativa si hay una cosa periodística y de educación que me siento muy orgulloso que hemos hecho en Radio Fea Alegría fue un seriado de historias de la emergencia educativa porque son los rostros de quienes le ponen el pecho a la educación en Venezuela y que muchas veces son invisibilizados por otras cosas que van ocurriendo hoy por cierto el país mira y debate sobre la muerte del profesor Aristóbulo Sturis y todo lo que está en el marco del tema educativo creo que es una deuda que tenemos pendiente los medios de comunicación de este país y en fin Andrés seguir siendo útil tanto en el servicio informativo como en el servicio educativo en el caso de Alegría creo que es el principal reto seguir realmente aportando algo de valor a las familias en este momento tan complejo y seguir vivos ese es el mayor reto seguir vivos y sanos Omar que habla Omar yo fui el último en llegar un poco en el sentido de lo que decía Héctor no hay que olvidar el entorno para el país en el que estamos y lo que decía ya también a la legal e ilegal formas de leyes en un país que va rumbo acelerando más la pobreza que ya conocemos y donde las posibilidades de financiamiento económico para las empresas de cualquier tipo de financiamiento medio raro de financiación financiera son cada vez más precarias también menores entonces en este entorno de país hacer periodismo en condiciones equivalentes a las duras de una guerra obviamente va a requerir más alianzas más aproximaciones más estrategias conjuntas más unión no diría la palabra gremial porque no se trata exactamente de gremial pero sí más con penetración entre los diferentes medios para enfrentar juntos muchas de estas amenazas lo demás es insistir en periodismo de calidad periodismo de estándares internacionales de periodismo identificado con la necesidad de las audiencias de las personas con la forma más adecuada de llegarle a la gente que no necesariamente la misma forma que impera o que se facilita en otros países eso tiene que ver con las limitaciones propias de la economía y también de la plataforma tecnológica venezolana entonces hay cosas aquí que tenemos que andar identificando siempre sobre todo en función de costo-beneficio es decir dónde vale más la pena forzarse poner el esfuerzo la estrategia y donde lamentablemente menos porque no necesariamente se están logrando los resultados adecuados esta estrategia que también podría aplicar a cualquier emprendedor de cualquier otro segmento de la economía hay que tenerla muy presente porque vienen tiempos mucho más difíciles en términos de la economía venezolana y también de persecución al periodismo en medio de esta emergencia humanitaria que mencionaba Héctor y de las restricciones que está imponiendo este régimen ya definitivamente auto-autoritario cambio y fuera bueno yo creo que mis predecesores han hecho un resumen bastante sustancioso de lo que son estos retos retos internos como lo decía muy bien Héctor el mantenerse vivo no solo como persona frente al tema del coronavirus sino también como medios mantenerse vivo como medio debido precisamente a estas situaciones de hasta reglamentaciones que está tratando de impulsar el gobierno de Maduro y cómo hacer en este escenario tan difícil para seguir luchando contra esa censura seguir luchando por la defensa de la libertad de expresión la defensa de la libertad de opinión y de información del ciudadano eso es un reto que a nosotros hemos estado bloqueados desde el año 2017 septiembre 2017 ha sido un reto constante que ahora se refuerza con esto con estas providencias y estas nuevas leyes que ya mencioné por supuesto hay un reto de acercarse a las audiencias porque seguimos nosotros en batallas con otras formas de información y de entretenimiento de las audiencias por lo cual nosotros tenemos que buscar la forma de acercarnos a esas audiencias y que esas audiencias se acerquen a nosotros lo de la sustentabilidad es un hecho más que notorio para todos los medios de comunicación para los que estamos aquí presentes y los que no lo estamos y el periodismo de calidad que mencionaba Omar es el periodismo de estándar internacional es por supuesto otra necesidad otro reto que tenemos que enfrentar y que tenemos que superar y hacer que el periodismo latinoamericano el periodismo de habla española sea tan trascendente e importante como el anglosafón esto resume en alguno de los retos bueno nosotros que hemos tenido la experiencia hay un reto también que es el de la convivencia con las plataformas de distribución de la información como YouTube que ese es un reto que es común para todos nosotros realmente no tenemos motivos para aburrirnos y lo que lo peor que podemos hacer es bajar la Santa María y por eso rescato y apoyo lo que decía Héctor de buscar cómo seguir informando en estas circunstancias tan difíciles y tan complicadas y bueno ya veo que ya ya está innovando y en eso tenemos que estar nosotros todos innovando buscando la innovación para lograr ese propósito y para lograr todos esos proyectos que hemos planteado pronto bueno yo agradecido con César con Héctor con Yaya con Omar con Carmen Riera que lamentablemente se tuvo que ir con Eduardo Ponte que sigue sin luz desde las 5 de la mañana y no se pudo conectar aprovecho para despedirme y dar aquí algunos saludos que nos han llegado por la transmisión en Facebook saludamos a Félix Aura Carrillo también nos saluda por los 11 años de Medianálisis Luis Gers nos saluda Gonzalo Sánchez Ramírez de Santiago de Chile Alejandro Camacaro también la profesora Moraima Guanipa de la UCB conectada a esta hora por Facebook Raiza Urribarriz profesora de la ULA Mariela Valenzuela a todas estas personas pues agradecidos por nosotros como equipo de Medianálisis por el seguimiento agradecidos con todos ustedes que han estado participando en este panel de lujo con el que estamos celebrando los 11 años de Medianálisis pues queda decirles que esperamos contar con ustedes en unas próximas actividades hasta pronto y muchísimas gracias de Medianálisis 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 de Medianálisis